Hola gente, ¿cómo les da? Hoy sí, mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Este es mi trailer Me lo hice para mí Con más amor Que de costumbre Con cuello cigüeña le puse El engancha a la Titan Y lo hice con quiebre Y rampa porque así no sirve para traer Chapa y caño y todas esas cosas Tiene 6 metros Por 2.06 interno Comando de luces Para las balizas Y estas Ahí apagan las balizas Diseñamos Un estribo nuevo Que estoy seguro que a todos les va a gustar A mí me encantó como quedó Todo a lo largo por así no Podemos subir El guardabarro con Con la forma Que me encanta como queda Le puse 8 agujeros Que tenía un par de ejes Con 8 agujeros Con freno eléctrico Barrero Con la marca Con la marca Esto es un ojo de gato Bueno Los llené de luces Porque me gusta que se vean Bueno Acá le hice el soporte Para las rampas Goma Para poner el reflectivo No tenía lugar donde poner el reflectivo Y le quise poner Goma Me gustó la terminación Porque parece tipo un camión atrás Bueno De este lado lo mismo Mucha baliza Porque es un trailer ancho Entonces Nadie va a poder decir Que no nos ve No La verdad que No sé si les va a gustar A todos Para mí Fue un sueño Me interné En semana de De turismo O semana santa A hacer este trailer Hasta lo pinté Yo porque Quería estar en todos los detalles Y bueno Lo único que le falta A este trailer Es el nombre Que como hacemos Con todos los modelos nuevos Quiero que sean ustedes Quien les elija el nombre Y obviamente Les vamos a dar un regalo Como corresponde Nos vamos ahora Para Expo Melilla Nos vemos Vamos Bueno Nos vamos Lanchado Lanchado Llego Bien Lanchado